Ante el llamado del rector Pablo Vera Salazar a sembrar una semilla en la campaña Payábamos Todos, directivos de la Universidad de Magdalena fueron los primeros en donar. En este caso particular, a una institución tan querida para todos. Ahí están nuestros adultos mayores y creo que necesitan de este apoyo. A través de recursos propios y actividades de recolección de materiales para construcción, vicerectores, decanos, directores de programas y docentes iniciaron las donaciones atendiendo a la estrategia en pro de las personas mayores. Una de las dependencias que ha logrado recaudar un asumo importante para esta obra es la Vicerrectoría de Extensión y Proyección Social, quienes han recolectado recursos en efectivo y planeación de actividades que desde ya arrojan buenos resultados. Llevamos ya una donación de 7 millones de pesos más las actividades que estamos pretendiendo realizar. Estaríamos hablando de 27 a 30 millones de pesos para esta bonita campaña. Con estos aportes, se podrá construir y dotar el lugar donde se encuentran ubicadas las adultas mayores, se fortalecerá la biblioteca y se crearán espacios de entretenimiento para los ancianos. Participen en ese día bonito de familia acá, en nuestras instalaciones de nuestra alma madre, pero también más allá, a todas las personas que viven en Colombia, en diferentes países, que también hagan su donación a través del botón de PSE. Para allá vamos todos y por eso la Universidad del Magdalena se compromete con estos viejitos que nos han tocado el corazón y por eso estamos aquí y el 29 vamos a estar todos asistiendo a este gran evento, a este gran bingo. ¡Para allá vamos todos! La Universidad del Magdalena, aún más influyente e innovadora.